hola qué tal familia de vivir tejiendo ya estamos aquí en esta oportunidad gracias a dios queremos compartir con ustedes este modelito de babucha zapatito o slipper tejido en la técnica de dos agujas todo en punto de santa clara súper fácil y a base sólo de un rectángulo lo hemos decorado con un botoncito para darle un toque más femenino para poder realizar este modelo de babucha o de zapatito en dos agujas necesitamos un aproximado de 60 gramos de lana del número 5 y también agujas del número 5 a continuación les daremos el paso a paso y no se pierdan ninguno de los detalles bien para empezar a tejer nuestra babucha o zapata en la técnica de dos agujas en este caso yo he montado aquí unos 52 puntos porque voy a trabajar para este zapatito que es una talla que va de la 28 a la 30 sí pero si quisiéramos hacerlo en un tamaño más grande como es esta talla que va de la 35 a la 39 es fácil poder sacar las medidas por ejemplo vamos a tomar nuestras nuestra cinta métrica y vamos a medir de la siguiente manera lo que tenemos que montar de puntos es todo lo que mide todo este piecito así por ejemplo hasta acá tiene 23 si lo ponemos así así hasta acá tiene 23 24 centímetros entonces todo el contorno será el doble será 48 centímetros hasta aquí esto es la medida que debe de tener para el zapatito grande otra forma de hacerlo mucho más fácil que con centímetros es la siguiente usando unas muestras que podemos tejer con las agujas y con la lana que pensamos realizar el tejido sí entonces por ejemplo yo aquí tengo 20 puntos por 20 carreras y voy a medir de la siguiente manera desde aquí de la mitad del piecito así y voy a medir hasta acá 20 puntos y luego de acá para acá hasta acá más o menos es hasta aquí 20 puntos menos 3 puntos serían 17 son 37 puntos de un lado y 37 puntos del otro lado son 74 puntos lo que yo debería de poner en mis agujas y entonces es una forma en que podemos hacer esta babucha o este zapatito a dos agujas en diferentes tallas entonces en este caso yo voy a trabajar para esta talla y he montado mis 52 puntos y entonces qué es lo que voy a hacer voy a tejer vamos a hacer de cuenta que acabo de poner recién los 52 puntos aquí sobre la aguja y voy a tejer así en este caso voy a hacer este punto de borde porque necesito coser de una forma muy parejita entonces qué es lo que hago el primer punto lo paso sin tejer y el resto de puntos los tejos normalmente del derecho así es como tejo los puntos del derecho así voy a tejer toda la carrera en punto del derecho sí ahora cómo sé cuál es la altura que debe de tener mi tejido y cuándo es que ya debo detenerme de tejer también es muy fácil voy a tomar el piecito para el cual estoy tejiendo y voy a medir todo el contorno así justo en esta parte de aquí un poquito antes de los dedos en esta parte de aquí sí y voy a dar toda la vuelta así y hasta aquí tengo 17 centímetros la mitad de 17 viene siendo 8 centímetros y medio o sea hasta aquí este es el alto que debe de tener mi tejido 8 centímetros y medio entonces aún todavía me falta voy a seguir tejiendo pero como yo voy a poner un poco más de color a mi tejido no voy a tejer hasta los 8 centímetros y medio sino voy a tejer esta carrera nada más hasta aquí y luego voy a ingresar otro color de lana así entonces voy a terminar esta carrera para mostrarles recuerden que el primer punto no lo hemos tejido lo hemos pasado nada más así aquí estamos llegando al final todo tejiendo en punto del derecho o santacrán y el último puntito lo tejemos del revés nuestro tejido mide 5 centímetros ahí está 5 centímetros ahora vamos a ponerle otro color de lana así vamos a anudar la lanita aquí así ponemos el color naranja hacia atrás y el primer punto no lo tejemos el segundo sí y nos vamos tejiendo con el otro color toda la carrera y todo este zapatito se teje en punto del derecho también conocido como punto bobo o santa clara y desde aquí vamos a tejer dos carreras con el color marrón y dos carreras con el color naranja dos carreras con el color marrón y dos carreras con el color naranja para que nos quede una línea de cada una forma de decorar nuestro zapatito porque también lo podríamos haber hecho de un solo color pero este modelito se luce cuando tiene varios colores y y Hasta aquí tenemos 6 centímetros y vamos a continuar tejiendo hasta aquí tenemos 6 centímetros y vamos a continuar tejiendo hasta aquí hasta 8 centímetros y medio alternando 2 carreras de marrón 2 carreras de naranja 2 carreras de marrón 2 carreras de naranja así y el ancho total de este tejido es de 32 centímetros entonces vamos a avanzar y nos encontramos al término de esta medida bien miren ya estoy aquí en mis 8 centímetros y medio si miren con la cerrada que voy a dar en la siguiente carrera voy a alcanzar ya casi la medida 8 centímetros y medio entonces voy a terminar de tejer esta carrera y siempre el último punto se teje del revés y ahora voy a cerrar los puntos tejiendo el primer punto de derecho el segundo también y el anterior por encima y Música El último punto vamos a dejarle una cuerda bastante larga que la pasamos por aquí Escondemos los sobrantes Y lo que vamos a hacer es coser de esta forma Llevamos esta esquinita donde tenemos la lana hacia abajo y el resto del tejido hacia acá Así vamos a coser Música 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 Al final aseguramos muy bien Música 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 Vamos a esconder estas hebritas Música Y ahora vamos a coser toda esta parte Música 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 Aseguramos y perdemos y perdemos la hebrita Música Música Y listo Música 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 Así es como nos queda Esto lo ubicamos en el centro allí, allí en el centrito y así es como nos queda del lado, bien, espero que les haya gustado, si desean pueden poner aquí un botoncito, pueden decorar con una florcita, miren, ahí está, pueden decorarlo como ustedes deseen, quedó lindo, verdad, ahora si lo quieren hacer en el tamaño más grande, pues simplemente aumentarán los puntos o medirán con sus mostrarios como les enseñé a hacerlo, espero que les haya gustado y que ustedes también se animen a tejerlo, pues está muy bonito y bastante sencillo, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!